Sentido minuto de silencio en memoria de Manolo Santander antes del arranque del Cádiz. Girón a uno de los partidazos de la quinta fecha en la Liga Smart Bank. Está de dulce Alberto Perea y además le ayudó Pedro Alcalá para anotar el 1-0 para el equipo de Álvaro Cervera. Segunda diana en propia portería del central murciano en la presente temporada. Ahí vemos cómo desviaba la trayectoria de ese disparo del manchego. Se marchó el lesionado Jairo Izquierdo y ya en la segunda parte le sustituyó Alex Gallar. Gran partido del cuadro de Cervera que desactivó por completo los engranajes ofensivos del equipo de Unzué. Debutó Jonathan Soriano. Tampoco fue suficiente el Girona que apenas disfrutó de un tiro a puerta a lo largo de todo el partido. Y la más clara tal vez fue este cabezazo de Adai Benítez tras el centro de Johan Mojica desde la banda izquierda. Además baja sensible de los de Unzué para la próxima jornada tras esta acción de Cristian Estuani. Segunda amarilla para el uruguayo. No podrá estar atención frente a la Almería. Se marchaba Cristian Estuani y en la última del partido al Cádiz lo mataba a su manera. Con Salvi corriendo y Pedro Alcalá que no podía impedir que llegase en el lugar oportuno y en el momento adecuado. Alex Fernández. Cuarta diana de la temporada para el de Alcalá de Henares. El Cádiz sigue siendo el indiscutible líder. 15 de 15. El Girona ni marca ni puntúa todavía a domicilio. Al término del encuentro Cádiz 2, Girona 0.